La Presidenta Cristina Fernández llegó a París, la capital de Francia, para mantener durante las próximas 72 horas una importante agenda de actividades. Mañana martes la Presidenta inaugurará en la Embajada Argentina, la capital francesa, una muestra fotográfica con imágenes tomadas durante la realización del Rally Paris-Dakar en la Argentina en los años 2009, 2010 y 2011. El miércoles sobre el mediodía la mandataria argentina será recibida en el Palacio del Elicio por el Presidente de la República Francesa, Nicolás Sarkozy, y por la tarde participará en la sede de la UNESCO de la entrega de un premio especial por su contribución a la paz a las abuelas de Plaza de Mayo.